Hola, este video es sobre una compra que hice en Office Max. Lo grabé temprano esta semana, pero algo pasó que nunca subí a YouTube. La cosa es que lo estoy grabando otra vez. Vamos a empezar rapidito porque es bastantito. Estos son los shoppers de esta semana que descienden del 5 al 11 de agosto. Si tú ves, parecen los mismos, pero por dentro, este primero que todo, este lo dieron en el periódico. Este estaba en el periódico y este lo daban en la tienda. Pero son diferentes porque este, a la parte de abajo, no tiene cupones. Mientras que el que estaba en el periódico sí traía cupones. Tiene unos cupones a la parte de abajo de especiales de 50 centavos de descuento en borra. Estos highlighters que salían en 7 te daban a un dólar. Estos marcadores para las pizarras blancas de 6.79 en un dólar. Divisores de carpetas de 2.49 en un dólar. La caja de 72 lápices en 2 dólares, que regularmente vale 7. Las libretas que regularmente valen 4 de material poli en 2 dólares. Las de material poli de una asignatura. Los bloques de papel Office Max, 3 dólares de descuento y ese combo de grapadora, la maquinita de sacar los grapados y las grapas adicionales en 6 dólares. Las demás páginas son iguales. Si comprabas 5 dólares o más, te regalaban 5 libretas por familia. Y yo pues me gusta respetar, así que nos llevamos las 5 libretas que nos tocaban. Pero mi mamá compró y como no le interesaba guardarlas, pues nos las regaló. Y eso es otra cosa. Lo mismo con los Sharpies, que se los voy a enseñar. Los Sharpies estaban a 3 por cliente, a 75 centavos de 1.99 que costaban. Y mi mamá nos regaló los que ella cogió. Oye, vamos a ver cómo muevo esto con cuidado. Aquí están los Sharpies de nosotros. Las cajas de lápices de 12, creo que valían un dólar. Estaban a 25 centavos. Y yo cogí mejor esta que en vez de la de 2 dólares, porque yo no necesito tantos lápices. Acuérdense que mi chico es homeschooler, nos rinden bastante los materiales que compramos. Estos son los Liquid Highlighters, que estaban de 7 dólares en 1 dólar con el cupón. Estos son unos mini marcadores de la pizarra blanca a 1 dólar. Estos son los borradores, dos mini borradores de pizarra blanca a 1 dólar. Estas cajitas Stackables, que estaban a 2 por 1 dólar, perdón. Ellas valen 1.9 originalmente. O mejor dicho, su precio regular. Precio regular del papel del Goya de OfficeMax. Hay uno que, este es College World, o rayado colegial, o rayado ancho, que es el que está allá. Valen 1 dólar, estaban a 25 centavos. Estas cajitas valen, creo que 2.49. Las cartucheras están duritas, que también son Stackables, y estaban a 2 por 3. Estos folios o folders, como le quieras llamar, que tienen pockets y tienen divisiones y sirven para 10, 10 divisiones. Las tienen 10 folders. Compré 2, estaban a 3 dólares, el verde es de mi chico, el amarillo es mío. Este folder de guardar documentos, lo compré porque estaba de 5 dólares, a mí me salen 4, no sé por qué, me escaneo 4. Este, lo compré amarillo para que me pegue con mi sobre, y me lo compré porque yo compré uno en Office Depot, me salen 13 dólares, marca Office Depot, y este estaba en 4 dólares. Estos divisores que también tienen pocket folders, son, trae 8 de diferentes colores, los tabs para organizar, estaban a 2 dólares. Y ahí están mis 5 libretas, las 5 libretas que me regaló mi mamá, y los marcadores. Otro día fui, porque quería buscar los pocket de papel, pero ya después no los quise comprar, conseguí otros 3 marcadores. Estos lápices de coloreal estaban a 2 dólares originalmente, estaban a 25 en especial, 25 centavos. Otros divisores de 2 dólares, otros 2 dólares de 2 por 1, o sea, de 2 por 1 dólar. Y ahí están mis 5 libretas de regalos. Aquí están los tickets, ahí están los tickets, vamos a ver, vamos a ir con todos los descuentos, todos los descuentos, los dobles, para que no se vea mi información personal. A la parte de abajo dice, Total Savings 14.33, recuerda, se debe ser un poquito más, ¿verdad? por el e-book. Y pagué 5.35. Y del otro, que fue la primera compra, es mucho más largo, también lo doblé, porque tiene mi información personal. Y te dice ahí que morre 23.56, que sería un poco más por lo de e-book. Y el total fueron 24.35. Esa primera compra, que ven ahí, sobrepasaba los 50 dólares, y yo pagué 24.35, por los descuentos y el cupón, los cupones. Y esta, iba a salir casi en 20 dólares, salió en 5.35. Como les dije, ya había grabado todo esto durante esta semana. Pero cuando lo subí, estuvo dos días en YouTube, el video después de editar, se dice, Don't Processing, y no me dejaba ponerla. Así que me cansé y lo volví a grabar. También les iba a decir que, además de los cupones, perdón, del tiquetito, te salen estos papeles, que no sé cómo se llaman, que te dice un dólar de descuento. Vamos a ver si se ve. Un dólar de descuento en cualquier compra de Cartridge HP, tengo dos de esos. Y estos de All Navy, de 10 dólares de descuento en cualquier compra de 50 o más. De esos también tengo dos, te los dan después de comprar. Bueno, esa es mi compra de Office Max. Muchas gracias y bye bye, nos vemos pronto.